Sin embargo la pelota le cae a Carlos Rodríguez Rodríguez tira el esférico otra vez para Coniglio, Coniglio para que pique Cabalucci, pique Cabalucci Allí va Coniglio con la pelota dejándolo en el camino la punta para Cabalucci Cabalucci, Caracara, atención, lo canto, lo canto, lo canto, lo canto, gol, 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 gol GOOOOOOOL Cabalucci GOOOOOOOL GOOOOOOOL De Olimpo, lo hizo Cabalucci en el comienzo del partido Coniglio Armó la jugada, después un rebote, lo terminó favoreciendo a Rodrigo Cabalucci Que apareció por izquierda, te lo canté, estaba solo Cabalucci que después a toda velocidad Como una locomotora quedó cara a cara con el arquero Le sacó metros en la carrera Moreira Cabalucci definió al palo izquierdo de Boloña que nada pudo hacer Se pone en ventaja Olimpo Ocho minutos del primer tiempo lo hizo Cabalucci Olimpo 1, River 0 Diooo Pisation